El Suzuki Vitara Strong Hybrid es una versión más moderna y eficiente que, además, puede circular en modo completamente eléctrico. Este modelo combina el novedoso motor de gasolina de 1.5 Dual Jet y 102 caballos de potencia, con una unidad MGU de 24,6 kW de potencia y el sistema Powerband de batería de iones de litio de 140 voltios e inversor. Esta combinación permite al nuevo Vitara Strong Hybrid circular en modo 100% eléctrico durante trayectos cortos y, sobre todo, optimizar la recarga en las baterías en los momentos de desaceleración o frenada. Además, la MGU interactúa con el ingenioso sistema de transmisión automático AGS de 6 velocidades para minimizar los baches de entrega de potencia al cambiar de marcha y brindar una conducción mucho más confortable. Un sistema que necesite un motor costoso y de alto rendimiento solo podría ser instalado en los vehículos más grandes. El sistema híbrido de Suzuki es pequeño, ligero y tiene una gran relación calidad-precio, pero un requerimiento óptimo. Además, puede utilizarse en cuanto cualquier vehículo. La tecnología, basada en el lema de Suzuki, más pequeño, más sencillo, más ligero, más corto y más limpio, combina con el enfoque de la marca en conseguir una sociedad sostenible. Es la indicada para minimizar el impacto en el medioambiente. Todo comenzó durante el desarrollo de la tecnología Mild Hybrid, el primer paso de Suzuki en la electrificación de su gama de vehículos. La firma nipona empezó a pensar en dar un paso más hacia un sistema híbrido más potente. Dado que su caja de cambio robotizada era un sistema ligero, compacto y eficiente, vieron que combinar el AGS con un motor aportaría varias ventajas para un sistema híbrido. Después de lanzar en 2016 un modelo para el segmento A equipado con un sistema Strong Hybrid en Japón, han trabajado para mejorarlo y llevarlo a los modelos europeos en los segmentos B y C. La principal diferencia es que la tecnología Strong Hybrid permite al coche funcionar utilizando solo el motor eléctrico, mientras que la Mild Hybrid no. Otra diferencia es que el sistema Strong Hybrid aprovecha la mayor parte de la energía que se genera durante la desaceleración, ya que el sistema regenera energía incluso cuando el freno está accionado, mientras que el Mild Hybrid solo puede regenerar durante la marcha por inercia cuando no se está pisando el pedal del acelerador. Además, cuando se viaja a la velocidad de crucero, el sistema hace funcionar el motor eléctrico para cargar la batería en aquellos momentos en los que es más eficiente hacerlo. El Suzuki Vitara es una segunda actualización del Vitara de 2015. Es un SUV de solo 4,18 metros de longitud. Tiene una carrocería práctica y un interior espacioso, para el tamaño exterior, si bien su diseño y soluciones están algo desactualizados. Dinámicamente da buen resultado, tanto en asfalto como en vías sin pavimentar. Tiene tracción total, característica que está poco presente en sus posibles alternativas.